Si chicos, todas las partidas que jugamos en los directos siempre son jugando con suscriptores, ¿vale? Entonces, podéis entrar siempre que queráis a jugar conmigo Vamos a entrar por aquí Estamos fuera del círculo, estupendo, vale, a ver Voy a incorporarme un poquito, vamos a poner más cómodos Así, así, vale ¿Eh? ¿Ha caído uno aquí? Uy, 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 y no tengo arma ya Espérate que no tengo arma Voy a pillar mi pistola al momento No he entrado aquí, ¿eh? Madre mía, oye, no he encontrado nada aún, increíble Una ballesta, tío, es que es increíble esto, tío Es que es una broma este juego a veces Una UCI Bueno Hay un tío aquí, ¿eh? Creo que voy a por él Alguien me... Está aquí por ahí mi compañero Ah, perfecto Toma Y mochilita Perfecto Mochilita por tres Vale, la pistola vamos a quitar fuera Esto fuera Bien Bien Casquito por tres Oye, nada mal, ¿eh? Nada, nada mal Aquí he entrado, ¿verdad? Ah, no Vamos para arriba Es un bot, ¿no? Sí, creo que sí Pues mira, el chaleco por tres, el tío Y un M4 Perfecto Perfectísimo Munición del M4 Genial Estoy por pillarle M6 Me faltan mirillas por eso A ver, voy a ir leyendo el chat aunque esté en partida, ¿vale? O sea Voy a intentar ir leyendo cositas Evidentemente las notificaciones, donaciones y todo eso obviamente también Pero el chat en general voy a intentar ir leyendo Ahora cuando terminemos un poquito de lutear y nos empezamos a desplazar Me pongo a leer De hecho tenemos que ir Uf, estamos bastante lejos en realidad Estamos bastante lejillos Pero me falta lutear un poquillo porque necesito una mira O sea Voy sin mira prácticamente Entonces necesito una mira Bueno Prácticamente no Voy Literalmente sin mira Una holográfica ahora Qué tristeza Es que paso a lutear estos edificios grandes O sea, voy a lutear los pequeños Estas casitas que creo que incluso podemos encontrar mejores cosas que la Que la de esto Polten me dicen Solo si os sobra, eh chicos No me deis nada que utilicéis Oh, muchas gracias amigo Muchas gracias Pues tenemos disparo único Y mira por cuatro en la M16 de momento Perfecto, muchísimas gracias A ver Puedes entrar aquí amigo Estos pasos Uh Y no era bot No, me ha pegado un buen tiro, eh Este tío no era bot Me ha pegado un buen tiraco, tío Muy breve voy a ir tirando, eh chicos A ver, qué está diciendo por aquí Pa-pa-ra-pa-pam Espérate, me he hecho con la pared Oh, yes Uno viene ¿Qué? Ok Ok Vale, estamos dentro del ciclo, guay ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Esto es el iniciador de... No, metralletas ¿Qué? Colega, ¿qué haces aquí, amigo? Ven, mero Ven, ven Estaba campeando Pero un montonazo ese tío, eh O sea, está haciendo la lagartija Ahí estamos Uh, pues mira Este también iba bien equipado Vamos a poner a mí por dos aquí Esto fuera, esto fuera Esto fuera Vale, ahí estamos No lo vi Ya, ya, ya Yo gracias que te he disparado a ti Que por eso lo vi También lo escuché Pero no sabía dónde estaba Vale, aquí estamos un poquito No sé, un poquito mal No me gusta Vamos para allá No sé, un poquito mal Bueno, hombre, me he caído Estamos dentro del ciclo Pero se cierra en la zona esta de... No descarto ir para allá yo, ¿eh? ¿Qué dan 6? Míralo, míralo, míralo Mierda, me ha visto Oh, Dios mío Qué tirito más rico Qué tirito más rico Que hay directo, además ¿En qué celular juegas? Juego en un iPad del 2018 Aquí hay un chaleco por tres, chicos Una DP, no sé si alguien la quiere Ahí hay cositas, hay cositas Espera, a ver, ¿tene un silenciador o algo? La pistola... No, no, nada que me interesa ¿Dónde está? Aquí Cuidado, chicos Cuidado, cuidado, cuidado Voy a tirar humo Vale Aquí detrás nos podemos cubrir Más o menos A ver si los puedo meter Unos tiritos de sniper Me perdió Marcadlo, chicos Si veis exactamente Donde están Yo he visto uno Pero el otro ¿Están en las ventanas ¿O dónde? No Uh, mierda, mierda, mierda Más para allá Ah, más para allá Vale En la colina Cuidado, cuidado, chicos Chicos, chicos, chicos Bueno, seguimos dentro Seguimos dentro Ah, en la piedra, en la piedra En la piedra de 70, chicos He fallado Toma Me he quedado No, 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 no Uf, 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 uf Buena Uy, que le he dado, tío Uy, que le he dado, tío Uy, que le he dado, Dios mío Pero, 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 pero Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven aquí Ven aquí, ven aquí Vale Vale, 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 vale Aguanta Vale Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Vale, voy a moverme Vale, me han dado una baja, chicos Me han dado una baja A alguien de los que he estado noqueado Quedan tres solamente Uh, uh, uh Dios mío Dios mío Qué rico Qué tirito se ha llevado Dios mío En la boca Venga Reventados Reventadísimos Reventadísimos Aquí hay una mira por... Bueno, aquí hay de todo Queda uno solamente ¿Dónde está? ¿Ahí? No lo veo ¿Dónde estáis marcando, chicos? Ahí está Buena Muy buena, chicos Victoria Dios mío Qué buena partidita Uh Muy bien, muy bien Oye, me ha gustado, eh Al final le he sacado rendimiento a la VM He metido unos buenos disparos Estoy contento Así que genial Tú no juegues la SCREAM No, no, yo no juego la SCREAM Nada mal, eh Vamos a ir a resultados No bajitas al final, tío No bajitas al final, tío 1300 de daño Uff No bajitas al final Un saludo Yeah No bajitas al final